Remoliniando Hay muchas formas de alabarte un nombre y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Saco mi vida, una anónima, medio corona, el vestido real Así es Jehová, que exalta a lo pequeño, por cazarte yo veré más vil Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más vil por causa de Jehová Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más vil por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Se ha cumplido el anonimato, me dio corona, el vestido real Así es Jehová, que es santo lo pequeño, por cazarte, yo veré más bien Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más bien por cazarte Jehová Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más bien por cazarte Jehová Hay muchas formas de alabarte un hombre y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Se ha condividado el alonado, pero por otra he vestido ya Así es, oh Jehová, que exalta lo pequeño, por cansarte lloré más bien Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más bien por cansarte de Jehová Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más bien por cansarte de Jehová Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más fin por causa de Jehová Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más fin por causa de Jehová Queremos vivir por casa de Jehová Queremos vivir por casa de Jehová ¿Están listos para danzar en la presencia de Dios Iglesia? Ok, vamos Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Con alegre soy, con alegre soy, con alegre estoy cantando Con alegre soy, con alegre soy, con alegre soy cantando A la noche me estoy alabando, a la noche me estoy esperando A la noche me estoy alabando, a la noche me estoy esperando Esperando, 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 esperando a mi Señor Jaiújó, Jaiújó Es como un rayo cayendo sobre mí Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Que quema, que quema, que quema, que quema Fuego, fuego, la iglesia pide fuego 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 Hermano querido, pide tú también Hermano querido, pide tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Fuego, fuego, la iglesia pide fuego 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 ¡Ey dejalo! ¡Y dejalo que se vuelva! Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema, que quema Gracias por ver el video.